¡Uno pinche enamorado! Es más carnal, si a tu lado está el amor de tu vida Tienes que dedicarle esta rola Porque viene una romántica, pero esas que llegan Una romántica que tienes que dedicar Si la ves a la chica que te gusta Si la tienes a unos metros de ti Mándale una miradita sexy Mándale unos ojitos pispiretos Y dile mi amor, esa historia De amor, podría ser la nuestra Así se llama precisamente La historia del amor Lo nuevo de lo nuevo, dragones rojos Ropa y el famoso Charmín ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar Una cumbia romántica Una cumbia solo para enamorados Así que, ingeniero Luz de románticas ¡Vamos a bailar! ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el amor? ¡Zuley! ¡Zuley! ¡Su chico apocalipsis! Me gustan las mujeres con pasado ¡Te juro que te amo Zuley! ¡Canta! ¡Escúchala! Me gustan porque saben Ves las mancateros ¡Viva tu momento! ¡La famosa Londrita mancatera! ¡Y su amor es Barty! ¡Ve para chicas VLG! ¡Me gustan las mujeres con pasado! ¡Inactivos que vino Yola! ¡Tengan fracas! ¡Luke y sabrosos! ¡Pan hermosa Zuley! ¡Y calcreci tremenda mancatera! ¡El pequeño Edu! ¡Ocho cocopelones! ¡Hoy mancateros! Les gustan porque a veces se les nota en la mirada El llanto de un amor que no volvió Y cuando estoy callado me respetan el silencio Silencio que recuerdo de otro amor Ya las dije que van cuando amanece Y algunas te agradecen el favor Y saben cuando quiero que se bata y me deje Soñando con la historia de otro amor Vamos a ver que usted no lo crea, sí señor Esto va a ser un éxito en la camina bancatera Vamos a bailar Un deseo de amor Escúchala César Juárez Inalcanzable Miguel Martínez, el más sabroso Javier Barbosa, el desmadroso ¡Transfórmate! ¡Vikingos Junior! ¡Venga los de Icona! ¡Muedo zorra que ha hecho el lunes España! ¡Valcone, gol, masas y el pepitas! ¡El vikingo! ¡Ven el tema de por vos intentarlo! ¿Cuánto lo ponemos? ¡Vamos a llamar! ¡Ven el de un fracaso y calmable es el dolor! ¡Un deseo de amor! ¡Como la tuya! ¡Como la mía! ¡Como la de cualquiera! ¡Escucha la letra! ¡Todos los patos y señor! ¡Esta noche! ¡Me gustan porque a veces se les nota en la mirada! ¡Oye, porque en la esquina! ¡Canto de un amor que en mi amor! ¡Y nos cuida! ¡Sancuditas! ¡Y nos protege! ¡Callejeros BSA! ¡Le seguimos hasta la muerte! ¡No lo borrega! ¡Ten el cascaspe! ¡Sin secas y el cachorro! ¡El botán y el gordo! ¡Pone y el chato! ¡Sonido manjata! ¡Y es dedicado especialmente para Santiago Lomán! ¡Pan Mendoza! ¡Los papás de la quinceañera! ¡Es decir, es un estero de amor! ¡Ya más de quince años! ¡Escúchala! ¡Dayeli Lomán! ¡Qué bonito! ¡Fuera! ¡Dragones rojos! ¡Sí, señor! ¡Rafa y el Charmin! ¡Clarmin! ¡Desde Los Ángeles! ¡California! ¡Una para los enamorados! ¡Mi carnavito el famoso tomo! ¡Me gustan las mujeres con pasado! ¡Las que siempre por despecho! ¡Son maestras del amor! ¡Oye para el chingón del estilo patralleta! ¡El Manolo Samor Quisina! ¡El Tuntún! ¡Y su amor de mí! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Bancatero! ¡Patoquiles 18! ¡Me gustan las mujeres con pasado! ¡Me gustan las mujeres! ¡Que tengan historia! ¡Que tengan un pasado! ¡Ven un corazón puro y sincero! ¡Su ley, te amo! ¡Chico Apocalipsis! ¡Aquí hijo! ¡Escúchala! ¡Seguro que te amo! ¡Aquí de parte de niños sonicos! ¡En lo otro! ¡No se mire! ¡No se mire! ¡No se mire! ¡Y esto para aquellas mujeres! ¡No estoy callado! ¡Me recuerdo! ¡Que han sido calladas! ¡Y ahora! ¡Emprenden! ¡Una nueva aventura! ¡Escúchenla para ustedes! ¡No se mire! ¡No se mire! ¡No se mire! ¡Aquí es el noche! ¡Los mejores del planeta! ¡Aunque les suena! ¡El famoso Chucho siempre con quien! ¡De cada nivel! ¡Los sonidos manjanos! ¡Soyando con la historia de otro amor! ¡Soyando con la historia de otro amor! ¡Vamos a bailar la historia! ¡De otro amor! ¡Pero ahora! ¡Remasterizado ese amor! ¡Porque no volvió! ¡La primera en el cáliz! ¡Ahora es el bueno! ¡Corre que corre! ¡Buenas que buenas! ¡Dinosé lo que les suena! ¡Palbo Regan con goli de perro! ¡Era pe el calzón y el pacho! ¡El pinopo! ¡Pare el catarino! ¡Toda su banda! ¡Toda su sonido manjata! ¡Algunas le agradecen el favor! ¡Ay el amor! ¡Que sabe cuando quiero que se... ¡Chalume ingeniero! Y me dejen soñando con la historia de otro amor Son historias Soñando con la historia de otro amor Hoy así se llaman los enamorados Soñando con la historia de otro amor ¡Onaman los enamorados!